Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a ver los límites laterales. Para ello vamos a resolver el siguiente límite. Procedemos. Límite cuando x tiende a 2 lo vuelvo a copiar de x más 1 partido 4 menos x al cuadrado. Esto es igual al límite cuando x tiende a 2 de... Sustituimos nuestra incógnita por el valor 2 más 1 partido 4 más 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a 2 más 1, 3, 4, perdón, 4, menos 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0. Llegamos a esta situación. Quería llegar a esta situación para que os deis cuenta cuando se calculan los límites laterales. Llegamos a esta situación y el resultado da infinito, como sabemos. Este resultado da infinito. ¿Qué pasa? Que no sabemos si nuestro resultado tiende a más infinito o a menos infinito. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo entre 0. No sabemos si este 0 tiende a más infinito o tiende a menos infinito. Y es por ello que tendremos que calcular los límites laterales para saberlo. Quedaros con esto. Cuando tenemos un límite y llegamos a la situación de 3 partido 0, 3, 4, 18, un numerito partido 0, tenemos que calcular los límites laterales. Porque, como os he dicho, no sabemos si el 0 va a tender a más infinito o a menos infinito. Esto es nuestra incógnita. ¿Cómo sabremos esto? Calculando los límites laterales. ¿Cómo se calcula los límites laterales? Pues, como veis, va a ser súper, súper sencillo. Aquí pongo límites laterales. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Y vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Es decir, si nosotros tenemos, esta es una gráfica y tenemos el 2, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Es decir, numeritos muy próximos al 2 por la derecha. Y vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Numeritos muy próximos al 2 por la izquierda. Por ejemplo, un numerito aquí que podremos poner será el 2,001. Siempre buscamos números súper, súper cercanos a nuestro numerito. Y un ejemplo de este podría ser el 1,999, cuando x tiende a 2 por la izquierda. Voy a borrar esto un momento. Y ahora lo voy a saber mejor cuando haga el ejemplo. Vale, empezamos. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x más 1 partido 4 menos x al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues aquí lo que se recomienda es darle a nuestra x un valor muy cercano a 2 por el lado donde estemos. Como os he dicho, si estamos llegando, esto es el 2, si estamos llegando por la derecha, por el más, un valor muy cercano a 2, ¿cuál puede ser? Pues por ejemplo, el 2,001. Pues se lo damos. Sustituimos la x por nuestro valor cercano, es decir, 2,001 más 1 partido 4 menos 2,001 y esto va al cuadrado. ¿A qué va a ser igual a esto? Pues como vemos, arriba se nos queda positivo y abajo se nos queda negativo. Como vemos, la raíz cuadrada de esta va a ser mayor que 4, así que este resultado, 4 menos un numerito mayor que 4, da negativo. ¿Por qué no pongo los numeritos? Porque aquí nos dan exactamente igual los numeritos. ¿Por qué? Porque estamos calculando límites laterales. Estamos viendo si este resultado tiende a más infinito o a menos infinito. No estamos viendo que el resultado tiende a un numerito, no sé si me entendéis. Aquí los números dan exactamente igual. Si tenemos esta situación y queremos acudir a los límites laterales, nos dan igual los numeritos. Solo queremos saber si el resultado es más infinito o menos infinito. Y en este caso, más entre menos nos da menos. Ahora vamos a ver qué pasa por la izquierda. Hacemos exactamente lo mismo, pero con un numerito muy cercano a 2 por la izquierda. Es decir, 1,999. Copiamos el límite exactamente igual. 2 por la izquierda. Y sustituimos. Hemos dicho el 1,999. 1,999 más 1 partido 4 menos 1,999 al cuadrado. Como vemos, el resultado de arriba sigue dando positivo y el resultado de abajo, en este caso, no está positivo. ¿Por qué? 1,999 al cuadrado siempre va a ser menor que 4. Es decir, esta operación nos va a dar positivo. Así pues, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda no está positivo. ¿Qué significa esto? Pues que no existe límite en ese punto. ¿Por qué? Porque no coinciden nuestros límites laterales. ¿Os dais cuenta, no? Cuando vamos a calcular los límites laterales en un punto, lo primero que tenemos que hacer es ver qué tipo de límite es. Como vemos aquí, no sabemos si es un tipo de límite que tiende a más infinito o a menos infinito. Así pues, calculamos los límites laterales. ¿Cómo se calcula los límites laterales? Pues nos fijamos en nuestro valor de referencia, en este caso es el 2. Buscamos un numerito muy cercano a él por la derecha, en este caso el 2,001, para calcular su límite lateral por la derecha y calcular su numerito muy cercano a 2 por la izquierda, en este caso 1,999. Y calculamos el valor de cada uno de esos dos límites. Como nuestro límite tendría a infinito y no sabemos si más o menos, lo único que tenemos que hacer es ver los signos. Aquí no importan los numeritos. Una vez que hemos visto los signos, sabemos que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es menos infinito y sabemos que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda es más infinito. Conclusión, no coinciden los límites laterales, lo pongo aquí, no coinciden, por lo tanto no existe el límite en ese punto, en x igual 2. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro? Espero que sí. Ahora voy a representarlo aquí muy rápido. ¿Cómo lo representamos en la gráfica? Pues tenemos que colocar el 2 y el menos 2, súper importante. Colocamos los dos. Entonces, nos fijamos en nuestros límites laterales. Cuando x tiende a 2 por la derecha, es decir, cuando x se acerca por aquí, nuestro límite se va a menos infinito, es decir, nuestro límite va a hacer esto. Cuando x se acerca a 2 por la derecha, nuestro límite se va a menos infinito, es decir, hace esto. Y cuando nuestro límite se acerca a 2 por la izquierda, por aquí tiende a más infinito, es decir, nuestro límite va a hacer esto. ¿Qué pasa? Que con el menos 2 va a ser exactamente igual. Cuando x se acerca a menos 2 por la derecha, nuestro límite tiende a menos infinito, y cuando x se acerca a menos 2 por la izquierda, nuestro límite tiende a más infinito. Repaso general, pues si alguno aún no lo ha perdido. Llegamos, tenemos un límite, lo calculamos y llegamos a un numerito, el que sea, partido 0. Cuando llegamos a esta solución, no sabemos si este 0 tiende a más o a menos infinito, es decir, no sabemos este valor. ¿Qué hacemos? Calcularmos los límites laterales. ¿Cómo se calcula los límites laterales? Pues nos tenemos que aproximar a nuestro numerito por la derecha o a nuestro numerito por la izquierda. Cuando nos aproximamos por la derecha, tomamos un valor un poquito más grande, en este caso hemos tomado el 2,001, y cuando nos aproximamos por la izquierda, tomamos un valor un poquito más pequeño, en este caso en 1,999. Vemos el resultado de nuestros límites. No nos interesa el numerito en este caso en concreto, ¿vale? Hay en otros casos que sí, pero en este caso, como tenemos que averiguar si tiende a más o menos infinito, no nos interesa el resultado. Así pues, calculamos estos dos límites. Más entre menos es menos, más entre más es más. ¿Qué pasa? Que no coinciden los límites laterales. Por lo tanto, no existe límite en x igual a 2, que eso lo hemos visto en la gráfica. Como vemos, no tiende al mismo lugar, ¿vale? Si aquí tenemos el 2, no tiende al mismo lugar porque podría ser una asíntota. Es decir, si aquí tenemos el 2, podrían tender los dos a más infinito. Pero no, en este caso no. Por lo tanto, no existe el límite. Repasadlo bien porque es un poquito difícil de entender, pero una vez que lo entiendes es muy fácil. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!